En los cuatro tronos tenemos el reino del este el reino del norte en cada grupo tenemos que nombrar un rey tenemos que nombrar un rey el juego consiste en eliminar al rey eliminado al rey no vale tirada no vale tirada a las piernas a la cadena todo vertical ojo a la fuerza aquellos grupos que no han sido destruidas se han perseguido una primera vez en caso de que algún componente hay un ejército de manera respectiva el final de la batalla los jueces vamos a ser intimidados todos los compañeros rojos cualquier orden invitada por el juez debe ser cumplida de inmediato con la seguridad de todos os recuerdo son un juego ya va ya va los retos sentaron acá al fondo gracias la 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 y ahora la van 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 ¡Vamos! 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 Es que nosotros casi llegamos a... ¡No! Hay que tirar un toque, ¿eh? ¡Reyes! 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 ¡Solo quedan tres reyes! ¡Reyes! ¡Tres reyes! ¡Reyes! 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 ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Es muy poco tiempo! ¡Muy poco de negociar! ¡Vale! ¡Genial! ¡No tiene neraldo! ¡No! ¡Vale! ¡Preparados! ¡Acabó la negociación! ¡Espiende el tiempo de paz! ¡Comienza el tiempo de guerra! ¡Hombre del norte! ¡Está disparado! ¡Espiende el tiempo de paz! ¡Comienza el tiempo de guerra! ¡Tiempo! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ha! ¡Ja, ja, ja! ¡Se acerra! ¡No! ¡A ver! Quítate aquí, quítate aquí, quítate aquí. ¿Vamos? Así, así, así. ¡Entra, entra! ¡Cirao! 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 ¡Atrás, atrás! ¡Cacaba atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Cerrar, cerrar, cerrar! Ya sabemos quién es su rey, ¿vale? ¿Cómo están todos? ¡Conseguí, coño, que vino con los mismos dos! ¡Criado a la derecha! ¡Vamos, empiezo! ¡Vamos, para mí, al camino! ¡Vamos, al cabo! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Venga! ¡Solo quedan dos reyes! ¡Solo puede quedar uno! ¡Vamos! ¡Venga, de Inalcio! ¡Venga, de Inalcio! ¡Venga, de Inalcio contra Reina del Sur! ¡Venga, va! ¡Una! ¡Dos! ¡Venga! ¡R трудomenывáis! ¡Ráfala en la izquierda! ¡Ráfala en la izquierda! ¡Raf a la derecha! ¡Tienes para la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Arm hey! ¡Entra, entra, entra! ¡Manta! ¡Hoy! ¡Alto! ¡Alega! ¡Alega! ¡Rey muerto! ¡Rey del Este! ¿Aquí lo tienen? ¡No! ¡No sé! ¡Sí! ¡Ha ganado el Reino del Este! ¡Otra ionaza el Reino del Este!